Hoy vamos a descubrir qué pasa cuando muerde una serpiente de cascabel. Pero no voy a dejar que me muerda. Lo que haré es ver qué es lo que hace el veneno en mi sangre. Las cascabeles de bosque del área sur tienen una neurotoxina y una hemotoxina en el área norte. Nosotros queremos la hemotoxina porque es la que genera obstrucciones y otros efectos necróticos en la sangre. Y como queremos que el experimento sea realmente bueno, tenemos aquí una diamante occidental también. Este veneno definitivamente causa necrosis. Vamos a hacerlo y a ordeñar ambas. Ordeñar. Pero antes de ordeñarlas, lo primero es tener un protocolo de mordedura. Y tenemos a Lindsay, la enfermera certificada del staff, por si algo saliera mal. ¿Qué les parece si iniciamos? Ya, ¿la tienes? Sí. Bien, aquí tengo a la cascabel del bosque. Lo que queremos es que muerda esto para extraer algo de su veneno. Hay entre 7,000 y 8,000 mordeduras de serpientes venenosas al año en el país. Las cascabeles de bosque y diamantes representan una pequeña porción de estas, pero ambas son depredadoras. Obtuvimos un poco de veneno de esta amiga, no demasiado. Vamos a dejar que muerda una vez más. Lo alejamos por un segundo. Puedo ver veneno en sus dientes. Aquí va. Eso es. Puedo ver que sale un poco más ahora. No es una gran cantidad. Normalmente las cascabeles de bosque producen una gran cantidad de veneno, ¿ok? Ahora la voy a regresar, la parte peligrosa. La voy a bajar. Sí, señor. Ahora suéltala tú. Listo. Y listo. Así es como se hace. Creo que tenemos suficiente veneno para hacerlo. Solo necesitamos unas gotas. Como pueden ver, esta es una serpiente mucho más activa que la del bosque. Por eso es un poco más difícil. Estoy intentando colocar su cabeza donde yo la pueda tomar. Se requiere paciencia. Es algo que no se debe apresurar. No me está dando muchas opciones. No, necesito ver su cuello. Si no tengo el cuello, no puedo tomarla. ¿Listo? La tengo. Aquí vamos. ¡Doy! ¡Guau! ¡Miren la producción de veneno de esta! Definitivamente ella nos va a dar mucho más veneno. No hay duda. ¡Uh! ¡Miren todo el veneno que produjo! Como 10 veces más de la cantidad que nos dio la del bosque. Va a ser increíble ver lo que esto le hace a la sangre. Es suficiente veneno para matar a cualquiera. Pero la realidad es que con atención médica, alrededor del 99.5% de las veces son tratables. Pero es importante obtener tratamiento en las primeras dos horas. No me gustaría que eso estuviera en mi sangre, pero ¿qué creen? Está a punto de pasar. Veamos qué tenemos. Aquí hay una buena mordida. Básicamente lo que tenemos es una placa de Petri de control en la que va a estar mi sangre y otras dos en las que también habrá sangre. Una con veneno de cascabel del bosque, de la que nos recogimos mucho, y en la otra la gran producción de veneno de la cascabel diamante. Y veremos qué sucede cuando estos dos venenos toquen mi sangre. Voy a sincerarme con ustedes. Lindsay va a sacarme sangre y prefiero trabajar con una serpiente venenosa a que me saquen sangre. Así que pondré mi vida en sus manos. Espero no desmayarme. ¿Dónde están? Quizá estoy nervioso. Tengo problemas de desempeño. No les miento. Esto me pone nervioso. Háganme un favor. Hagan clic en el botón de suscribirse. Literalmente estoy sangrando por este video. Esto es sangre, sudor y lágrimas, porque también sudo. Tengo la boca seca. Dime cuándo acabe. Dime qué fue todo. Ya está saliendo sangre. Me cuesta respirar. Me voy a enfocar en el veneno. Muy bien, esta es la parte fácil. Lindsay, eres bastante buena. Gracias. Íbamos a pedirle a Jay el edutainer que lo hiciera, pero nunca lo había hecho. Así que pensamos que una enfermera certificada era buena idea. Ay, no, siento cómo fluye. Al menos me darás una paleta. Creo que merezco una paleta. Listo. Muy bien, sí, bien hecho. Esto puede ser bastante peligroso. He ordeñado mambas negras en África, taipanes de la costa en Australia, serpientes tigre e incluso serpientes marrón. Créanme, esto puede ser muy peligroso y no quiero que nadie cometa un error basándose en este video. Yo lo hago porque soy muy curioso. He visto videos de esto, pero nunca en persona y quiero ver lo que le hace este veneno a mi sangre. Así que hagámoslo. Este es el grupo de control. Voy a poner un poco de sangre aquí. Esta será la sangre con cascabel del bosque y esta será la de diamante occidental. No tengo demasiado veneno de la cascabel del bosque. No obtuvimos mucho, así que tengo que ser muy cuidadoso para no desperdiciar nada. Pero no se requiere mucho. Voy a poner un poco aquí para ver cómo reacciona. Voy a tapar el grupo de control y también el de la cascabel del bosque. No había demasiada cantidad de veneno, así que no sé si va a haber mucha reacción aquí, pero de este tenemos muchísimo. Voy a usar la mitad de este veneno en la sangre y con la otra mitad, lo que haré creo que será interesante porque se la voy a inyectar a un pedazo de carne para ver si el tejido se descompone con el veneno. Aquí va. Es suficiente veneno como para hacerle daño a alguien. Ahora voy a tomar un pedazo de carne y se lo voy a inyectar para ver si hay descomposición del tejido. ¿Alguien quiere? Voy a inyectar aquí todo el veneno para simular una mordedura y veremos si realmente descompone el tejido. Esto me da escalofríos. No quiero estar del otro lado del colmillo. Lindsay no solo es una enfermera certificada, también es amante de los reptiles. Vino a ayudarme con este experimento y me trajo un regalo. ¿Qué me trajiste? Te traje una culebra narigona. Una culebra narigona. Esta es una serpiente con la que he soñado. Vimos unas en Lizard Land cuando fuimos a Carolina del Norte. Eran verdaderamente hermosas y cuando Lindsay me dijo que me iba a traer esta, me emocioné. Estas también son serpientes venenosas de colmillos traseros, pero su veneno es suave. Miren lo hermosa que es. Y claro, tiene este apéndice al final, un poco como la serpiente rinoceronte. Y a veces también tienen una fase azul, dependiendo de la región. Pero son unos animales fascinantes. Estoy feliz de que Lindsay me la haya traído. Son unas serpientes muy curiosas y sorprendentes. Este será un increíble animal embajador aquí en The Reptarium. No solo estoy probando el veneno en sangre, también recibí una serpiente genial al mismo tiempo. Incluso después de 20 minutos, se puede ver que la sangre con veneno de la diamante comienza a adelgazarse mucho y a extenderse. Y se puede ver que la ligereza del centro se está esparciendo hacia las orillas. Esto es lo que sucedería en tu sangre si te mordiera una serpiente venenosa hemotóxica como la diamante occidental. Y observen el color de la carne en donde le inyecté el veneno. Está comenzando a oscurecerse un poco. Parece que el veneno está descomponiendo el tejido y lo está pudriendo. A este proceso se le llama necrosis. Y en este corto periodo, lo más probable es que no hubieras llegado aún al hospital. Ya no digamos comenzar a administrar un antídoto. Y si no vieron bien los colmillos cuando estábamos obteniendo el veneno, Bruce nos trajo algo. Platícame de esto. De vez en cuando obtengo recompensas. Cuando limpio la popó, a veces encuentro un colmillo que mudaron, como estos nueve colmillos de cascabel de bosque que tengo aquí. Los limpio y luego los guardo. Me gusta pensar que es el tesoro que obtengo de mis animales. Estos son de cascabel del bosque. Y sí, las cascabeles mudan de colmillos. De hecho, todas las serpientes lo hacen, así que no es poco común que pase. Y también trajiste de diamante occidental. Son estas. Excelente. Lo genial es que si ves las dos, parecen casi idénticas, pero las serpientes tienen tamaños muy distintos. Esto indica que la diamante puede pegar fuerte cuando está en su tamaño máximo comparada con la del bosque. Impresionante. Las diamantes crecen mucho, mucho más. Es increíble. Y esto de aquí es genial. Este es el cascabel de la cascabel de bosque. Y en efecto suena. Lo usan para advertirte. No te acerques a mí. Esto es lo que usan. Y cada vez que mudan de piel, se añade un segmento. En ocasiones se desprenden de alguno. ¿Vieron que la cascabel de bosque tenía muchos segmentos? ¿Se imaginan si conservaran todos esos segmentos? Solo puede crecer hasta cierto punto, pero es increíble de ver. Como mencioné, Lindsay me contactó y me dijo que iba a traerme esta amiguita. Así que le preparamos un recinto solo para ella. Le encanta trepar, le gustan los árboles y le gusta mucho explorar. Por eso creo que le va a encantar este recinto temporal. Debe tener un espacio más grande porque va a alcanzar alrededor de dos metros y un cuerpo bastante ancho. Alcanza como este diámetro, pero creo que va a estar muy bien. Miren cómo va a trepar por ahí y va a explorar todo el lugar. Les juro, ya quiero enseñarle a la gente cuando hablamos de reptarium. Podríamos dejar esta sangre aquí las próximas horas. Ha pasado cerca de una hora. Esta es la sangre normal y cuando hago esto, miren lo que hace. Se ha coagulado en el medio. Esta es la de cascabel de bosque que solo tiene un poco de veneno, pero miren lo líquida que está. ¡Qué locura! Miren la diferencia. Una pequeña gota de veneno hizo que la sangre no se coagulara para nada. Y luego esta es la que tiene todo el veneno. Vamos a ver qué pasa. ¡Ay, por Dios! Miren cómo se escurre. Como si nada. Lo que sucede es que el veneno hace que tu sangre se deteriore lentamente y la viscosidad de tu sangre se volverá muy líquida. ¡Es increíble! Después de solo una hora vimos estos efectos en la sangre. Imagínalo en tu sistema hora tras hora tras hora recorriendo con cada latido. ¡Ay, cielos! Esto me da otra perspectiva. Lo había visto en línea, pero nunca con mis propios ojos. Mira esto, la sangre con veneno de cascabel de bosque. No inventes. Mira eso. Está como si nada. Y mira la diferencia de color. ¡Ja, ja, ja! Cielos, es transparente por fuera. Sí, mírala. Está rastrando la sangre ahí. ¡Carajo! Me da escalofríos. Es escalofriante. Se puede ver la decoloración en donde está el veneno. Veamos qué pasa después de 12 horas. Pueden ver el área donde está el veneno. Es un poco traslúcida. También se puede ver un pequeño hueco aquí. Definitivamente se ve algo de descomposición en la carne. Es realmente interesante ver estas cosas. Me voló la cabeza cómo la cantidad de veneno de la cascabel de bosque cambió la sangre. Esto es también muy interesante. Imagina solamente que tus venas estén bombeando este veneno. ¡Ay, por Dios! ¡Guau, amigos! Esto fue increíble. Espero que hayan disfrutado este video. Si fue así, hay una lista donde puedes ver todo tipo de videos. Haz clic en el botón de suscripción. Significaría mucho para mí. Y de una vez, dale clic al botón de me gusta. Que tengan un magnífico día, Ejército Reptil. Recuerden, sean buenos con alguien y... Se me cayó.